Vamos a hacer tu estinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grave Tú me tienes grave adentro como este jarabe Yo sé que eres uniforma, no, por eso te detrae Vamos a hacer tu estinaje cuando te busques la naje Dale ponte exótica puti pa' que te grave Tú me tienes grave adentro como este jarabe Yo sé que eres uniforma, no, por eso te detrae A esos dos los cachetes te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el caje Sabe que pago lo que hacía y que yo la rompo de espana La reggaeton te lo meto hasta el lado Como fumo blonde, ya me haces los helados Me gusta tu cara, te voy a comprar roba cara Es un monte justo y sabe que a mí me lo para A mí eres la para, yo con la que dispara Mi pasto te agota, al menos me di que para Ahora dale, dame to' que te voy a comer to' to' Pa' mí no te enamores y te doy una chuva de voto Tu boca te lo exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo te compro Todo tu antojo, cualquiera lo dejo, cojo No será porque lo cojo por el mundo, los ojos rojos Ábrete como un cerrojo, pa' meterte duro en carne y natao' Nunca mal hablao', siempre con cuidado porque han traicionao' Hola, la Panchi mlamas, Panchi, panchi, panchi Panchi, 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 panchi P 195 Me dijo que se abase she a la caja. Voy a poner 13 si lo chupa y más me cree que tengo que meter te veje pa' que no, 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 no. Vela. Tane lima, tane, 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 tane. Tane lima. Tane lima, tane, tana, tana. Me dijo que se abase she a la caja. Hey, hey. Vamos a ser parte guachos lláname t開始 yo te traje una pila Te mudé a los ojos como se van de estos pila Tu vuela voy a metérsel en el calle pa' matar el réta, la persona Traje le pry con el deus pila felco Vamos a meterte duro y violento Tu culo se me pega al nube como pelco Y si se hasta reclaman, te echa un petajo pa' después No te a chingarte, chulita, a lo matón Y a tu sallón, salió sin permiso pa'l vacilón Pa' apoyarte, no me quito la convivilón No quiere quemar la puta, ella trajo su bolsón ¿Por qué? Yo la pegué contra la paz A su novia y lo vire, no le tapas como Que tapas aquí, febete, le gusta lo pa' nuestro Dime mami, ¿qué es loco? Tengo peletor, pongo el treca Vamos a hacer pa' de uno Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer pa' 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 Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale ponte exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave adentro, como te jarabe Yo sé que eres uniformada, por eso te detraje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la nave Dale ponte exótica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave adentro, como te jarabe Yo sé que eres uniformada, por eso te detraje Por el sábado, quince, hues en la caja Con el clap y que va Verla Sábado, quince, bajo became la caja Con el put, cobe, cobe bab Me entreje. Tengo que meter TVG pa que me arrojé. Tame Lima, Tame. 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 Hola. Tame Lima. Tame, vale. Tame Lima, tane, tame. éréございます . *** *** *** Gracias.